Muchas gracias señor presidente, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Don Otón, muchísimas gracias por sus palabras, inmensamente halagadoras. Tenemos que empezar a soñar. Denos la oportunidad, usted y los otros diputados, por favor. Don Otón, ayer lo escuché en la noche hablar sobre el futuro de este país. Nosotros lo tenemos en la mano del futuro de este país. Déjenos comenzar, por favor. Necesitamos iniciar a soñar. Y este es uno de los proyectos los cuales no solo Limón necesita, lo necesita Costa Rica entero. Costa Rica entera necesita la Ruta 32. Y todos los que estamos aquí adentro hoy lo sabemos. Eso no es ningún secreto. Que hay dudas, por favor, solventemos las dudas. Es hora de que el gobierno solvente sus dudas. Es hora que empecemos a soñar por Costa Rica. La Ruta 39 es solo el inicio de todo lo que podemos darle a Limón. Don Gerardo, nosotros tenemos la obligación con Limón. Usted lo sabe bien, como lo sabemos los otros cuatro compañeros de la fracción de Limón. Tenemos una deuda enorme, muy grande con Limón. Y a partir de ahora tenemos que saldarlo. Todas las dudas que tenga el gobierno, que por favor las solventen. El ministro tiene la oportunidad de viajar a China y renegociar este proyecto y darse cuenta que es el proyecto más sano que podemos tener. Ojalá que no necesitemos un plan B, don Otto. Sinceramente. Porque yo sueño que este sea el plan A y el único que llevemos a cabo.